A Sher la conozco desde que literal tenemos 9, 10 años y íbamos con un grupito de Dulce, Candy, Dulce María, Yeri, tú, Sori, de bebé y todas como que crecimos en este medio y desde niñas yo me acuerdo que así, ay, yo me quiero embarazar a tal edad y yo quiero no sé qué y pues ahora ya están Sori con bebé, Dulce con bebé, tú y wey, Yeri también, bueno, ya están más grandes las de Yeri pero wey, la que falta soy yo, señoras y señores va a llegar en su momento Para el año que entra, vamos a estar aquí celebrando el bebé de Carlita Primero Dios, ¿ya lo hice? Sí, claro No, no, pero ya es buen tiempo, ya va a haber pasado la boda Ya es buen tiempo Sí, ya sería buen tiempo